Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien amigos, en este vídeo vamos a hablar de la alta frecuencia en nuestra soldadura específicamente hablando en el proceso TIC y lo vamos a hacer de la mano de la máquina, la only one de nuestros amigos de Weston Bien, en un vídeo anterior les mostré que aquí se los voy a dejar que podemos soldar con el proceso TIC sin importar si una inversora tiene lo que es la perilla o la función de TIC LEAF recuerden que el TIC LEAF es iniciar arco mediante el rascado la antorcha la vamos a colocar, vamos a tentar nuestro material base y vamos a arrancar arco así es como hacemos el proceso de soldadura de TIC LEAF cuando no tenemos alta frecuencia que no tenemos alta frecuencia, sería lo mismo que si iniciáramos arco con un electrodo revestido es la misma cuestión, hablando en palabras llanas y poniendo un ejemplo muy sencillo cuando vamos a soldar con un electrodo, que vamos a hacer vamos a colocar nuestro porta electrodos con nuestro electrodo y vamos a tentar nuestra pieza base, hacemos un pequeño rascado e iniciamos arco eso sería para iniciar arco en el proceso de electrorevestido en el proceso TIC LEAF, que sería el rascado o cebado es la misma cuestión o es la misma función ahora bien, en palabras sencillas y en palabras llanas para que todo mundo lo entienda la alta frecuencia es en nuestras máquinas de soldadura, que significa significa que vamos a poder iniciar arco sin necesidad de tocar nuestra pieza base con nuestro tuxteno que quiere decir esto, quiere decir que nos vamos a evitar el hecho de estar iniciando el arco cuando no tienes mucha experiencia eso la verdad es que se te dificulta y vas a estar contaminando el tuxteno y también se le va a ir quitando bueno, vas a ir perdiendo la punta del tuxteno y eso es muy molesto porque tienes que estarlo afilando constantemente en este caso la alta frecuencia evita esto y hacemos un arco de soldadura sin la necesidad de tocar la pieza base en unos 2 o 3 milímetros de separación, hacemos la acción y vamos automáticamente a iniciar arco con el proceso TIC, es muy importante hacer un pequeño paréntesis no todas las máquinas cuentan con alta frecuencia, en el caso de la ONLY ONE viene con corriente alterna y corriente directa y lo que es la alta frecuencia nos va a permitir soldar aluminio primero que nada porque pues prácticamente la pregunta que hacen muchos es ¿puedo soldar aluminio con una inversora? sí, nada más que tiene que ser corriente alterna, corriente directa y tiene que tener alta frecuencia y también tiene que tener pulsado, pero el pulsado lo vamos a ver en un próximo vídeo que eso sería una cuestión aparte entonces lo que les voy a mostrar ahora a continuación es lo que es la antorcha la función que tiene la máquina y también vamos a hacer dos pequeñas pruebas muy sencillas que es a iniciar arco en una pequeña placa que también vamos a hacer un pequeño aporte de acero al carbón y acero inoxidable y vamos a soldar una pieza de acero al carbón y también vamos a colocar unos pequeños puntos es una de las cosas que nos ayuda también la alta frecuencia a colocarles unos pequeños puntos de soldadura sin la necesidad de colocar aporte y sin la necesidad de colocar nuestro tuxteno en nuestra pieza base así que comenzamos bien amigos, ya les mostré en el vídeo anterior lo que era la antorcha esta es la antorcha que tiene una perilla para poder abrir el gas y esta es la antorcha de la Only One es una antorcha, se fijan, mucho más moderna, de mayor calidad obviamente pero también tenemos la cuestión de que aquí tenemos un pequeño encendido entonces cuando nosotros queremos arrancar arco presionamos y arrancamos el arco ya les mencioné que en esta tienes que tocar tu pieza base y arrancar el arco en esta no, en esta simplemente vamos a colocarlo de esta manera vamos a separarlo un poco y vamos a iniciar arco dando un pequeño clip en el encendido esta antorcha igual que esta, trae una alimentación de gas y también la alimentación de corriente que ahora se la voy a mostrar en lo que es la máquina bien, esta es la máquina, en este caso esta es una máquina multiprocesos que quiere decir esto, que podemos usar muchos procesos el lector revestido, procesos de microlambre y proceso TIC en este caso el proceso TIC lo colocamos en el borne y esta es la manguera que alimenta el gas, que aquí es donde sale el gas y este es el plug, donde vamos a poder iniciar el arco con nuestro encendido en la antorcha esta sería la antorcha con la que contamos en esta máquina ahora les voy a mostrar lo que es el panel y les voy a mostrar algunas diferencias que tenemos con otras máquinas y en este caso la alta frecuencia en este caso esta máquina tenemos lo que es el TIC puede ser manual o automático en el automático nos va a dar unos settings predeterminados lo vamos a poner simplemente manual para que sea más fácil la explicación 2 y 4 tiempos, esto ya lo hemos explicado 2 tiempos es si simplemente quieres dejar presionado el encendido y vas a soldar o 4 tiempos que es dar un clic, inicia arco, lo sueltas, quieres cortar arco, das clic, sueltas y se corta el arco de soldadura corriente alterna o corriente directa dependiendo lo que vamos a soldar vamos a escoger cual de las dos alta frecuencia o LIF como les mencioné antes el LIF o LIF el TIC LIF es el rascado HD o es alta frecuencia entonces nosotros vamos a hacer esta soldadura pulsado o no pulsado bueno vamos a poner no pulsado de momento y estos serían nuestros parámetros como les dije no vamos a meter mucho en lo que es la calibración de esto porque eso va a ser más adelante ok, entonces esta sería la calibración para iniciar arco de soldadura con el TIC normal, el alta frecuencia ahora vamos para atrás y aquí sería para hacer lo mismo pero simplemente así iniciando arco tentando lo que es nuestra pieza base que es lo primero que vamos a hacer bien amigos aquí tenemos una pieza de acero al carbón la primera prueba que vamos a hacer es utilizando la máquina con TIC LIF que quiere decir esto que vamos a colocar nuestro tuxteno vamos a tocar nuestra pieza base que sería el perfil y vamos a arrancar arco que vamos a hacer voy a ir haciendo un pequeño avance y después voy a colocarle un poco de aporte aquí ok, entonces iniciamos listo, ahora que vamos a hacer? vamos a colocar un poco de aporte listo, ahora que vamos a hacer? listo ahí colocamos muy poco aporte les voy a mostrar como quedó listo amigos, aquí ya tenemos lo que serían, bueno esta parte es simplemente un avance y este fue colocando muy poco aporte y aparte lo tengo a 80 amperes, entonces se fundió muy bien, que vamos a hacer a continuación, vamos a soldar este lado, utilizando el mismo proceso pero vamos a colocar un poco de aporte y aquí pues ya vamos a hacer un poco de soldadura y aquí puedes simplemente hacer un cordón, esto es un poco más complicado, pero vaya, vamos a hacerlo muy bien ya estamos listos, aquí tenemos lo que es el aporte y iniciamos arco bien aquí al inicio me hizo falta un poco y lo voy a repetir listo, ahora les voy a mostrar como quedó esta soldadura bien amigos, así es como nos quedó la soldadura y si se fijan bueno, se dieron cuenta ya está limpia la limpié con la carga y aquí fui aportando aquí batallé un poco el hecho de no poder iniciar arco con alta frecuencia si no tienes práctica es muy complicado lo que hice yo aquí me quedó poroso bueno, me fui soldé aquí corté el arco y volví a aportar en esta parte digo, no es la mejor soldadura pero es la idea mostrarles como funciona el TIGLIF que tal amigos bueno, aquí tuve una pequeña falla técnica con el audio y pues bueno no alcanzo a grabar el micrófono estoy poniendo unos micrófonos nuevos inalámbricos bueno, tuve un pequeño problema bueno, aquí lo que quise hacer amigos y les estoy mostrando es que coloqué dos pequeños puntos con un poco de aporte primero coloqué en una esquina después vamos a la otra esquina y coloco otro pequeño punto y también coloco un poco de aporte después de eso vamos a hacer una soldadura dando un poco de aporte y la verdad es que con la alta frecuencia si es mucho más fácil hacer este proceso lamentablemente digo, la soldadura no es la idónea ni es la mejor soldadura pero porque ustedes saben que no soy un buen soldador y me falta mucha práctica en próximos videos veremos también unas nuevas vaya unas nuevas togaras que me llegaron que ya dejé también en mi Instagram hace unos días y las vamos a estar probando son unas toberas transparentes que son bastante buenas y te ayudan mucho a ver el baño de fusión y también te ayuda a inclinar un poquito más tu antorcha la verdad es que eso es lo que se me dificulta a mí el hecho de aportar ya lo estoy dominando un poco más pero sí el hecho de ver bien el baño de fusión y colocar bien la antorcha se me ha dificultado un poco con la práctica pero bueno creo poderlo solucionar con estas toberas que me llegaron pues nada aquí estamos colocando lo que es la soldadura y si se pueden dar cuenta voy aportando poco a poco el aporte es de 3.32 el aporte es bastante delgado y es aporte de acero al carbón bien amigos estuve un pequeño fallo con el audio estoy probando unos micrófonos nuevos bueno si vieron la soldadura pues bueno les mostré que hicimos esta soldadura esto lo hice después ahorita lo van a ver después de esta toma van a ver esta toma bueno hice la soldadura aquí y se fijan aquí fue aportando un poco de material aquí está un poco socavado el material porque calenté demasiado la pieza bueno y hicimos el cordón una de las ventajas de la alta frecuencia como les comenté es que pude colocar un punto de soldadura aquí y colocar un poco de aporte y aquí eso es importante porque muchas veces queremos simplemente un punteo y con alta frecuencia es mucho más fácil que hacerlo simplemente con lo que es el rascado y hicimos esto ahora a continuación les voy a mostrar esta prueba que hicimos pero la voy a volver a grabar porque pues no tenemos audio y así amigos concluimos el video de esta semana una disculpa porque tuve unas pequeñas fallas de audio ahí cosa curiosa la máquina cuando con la frecuencia que da interfiere con los micrófonos que estoy probando unos micrófonos que acabo de comprar unos micrófonos de solapa para ver el audio de hecho dígame que tal se escucha este audio bueno tuvimos unas pequeñas fallas ahí en cuanto en cuanto a eso pero nada de consideración volví a hacer las tomas y pues ahí va a haber unas tomas que no tienen audio pero bueno nada de consideración ahora como les dije esta es la antorcha que estamos utilizando que tiene el encendido tiene un pequeño botón que es el encendido a diferencia de la otra que les mostré que es la convencional la más económica y se dieron cuenta la máquina tiene la capacidad de hacer el tick lift o sea hacer el rascado o la alta frecuencia vaya es muy versátil la máquina de hecho con esta máquina vamos a hacer más videos del proceso de soldadura con tick como les dije ya tengo largón y pues vamos a empezar a hacer más videos al respecto entonces déjenme saber en los comentarios que otro tipo de videos quieren que hagamos obviamente vamos a soldar aluminio no sé bromas no sé va a haber lo que en esta máquina podemos soldar prácticamente cualquier cosa y los 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 videos de soldar aluminio ahí sí me voy a extender un poquito más porque hay muchas cosas que ver en cuanto a soldar aluminio ya saben que estos videos no son nada técnicos es más bien explicándole mi experiencia son muy básicos saben que no soy un buen soldador son los videos que me gusta hacer y es un poquito más básico el video como les dije pero les quería mostrar lo que es la alta frecuencia en un próximo video vamos a ver los pros y los contras de soldar con alta frecuencia y soldar con el TIGLIF normal vamos a utilizar dos máquinas diferentes la mini reasora que ya utilizamos que aquí les voy a dejar el video ese y obviamente vamos a utilizar esta máquina no hay punto de referencia ni las podemos comparar porque son dos máquinas totalmente distintas de precios y de tamaños pero la idea es darles a entender que cada uno de los procesos tiene sus ventajas y su desventaja entonces en un próximo video vamos a ver lo que es realmente trabajar con el proceso del TIG con alta frecuencia y con el TIGLIF normal vamos a hacer soldadores en acero inoxidable un poquito de acero al carbón con esta podemos obviamente soldar aluminio hacer otras cosas bueno eso es lo que quiero mostrarles en este tipo de videos pues nada amigos si les gustó el video pues les encargo un pulo arriba que comenten y compartan y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video